Ya sé que toda historia tiene su poder, tiene su poder Solo sé que sí, 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 que lo tuve pero no te di Y pienso en tantas veces que intenté Pararé el tiempo y no me importaría hacerlo otra vez Y aún no me acostumo a que no estés Y aunque se volviera atrás, solo quiero bailar Solo quiero olvidar, no me importa lo que yo creo Solo quiero olvidar Y aunque se volviera atrás, solo quiero bailar Solo sé que ya quiero, ya sé Yo soy yo, tú, muau, uau, uau, uau Y aunque se volviera atrás, solo quiero bailar Y aunque se volviera atrás, solo quiero bailar